Hoy en N55 Noticias, espelotero Luis Polonia denuncia que más de cinco amigos suyos también fueron estafados por banda cibernética. Gobernadora de Santiago sugiere a huelguistas a protestar pacíficamente. Empresa de Jarabacoa ofrece 50 mil pesos por información sobre banda de asaltantes. Ban Reservas dispuso 10 mil millones de pesos para financiar cosecha de arroz 2023-2024 en La Vega. Envían a prisión por 18 meses a todos los implicados en Operación Frontera. En el café de Diario 55, Hipólito Martínez tacha de fracasada la gestión del alcalde de Santiago Oeste, Eddie Baez. En el plano internacional, tres dominicanos son acusados de matar a una mujer con sobredosis en Estados Unidos. Al Gran Teatro Nacional llega una versión dominicana del reconocido clásico La Cenicienta. Te contamos los detalles de la obra en el entretenimiento. Y así iniciamos N55 Noticias. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta presente entrega informativa de N55 Noticias. Llega el viernes 14 de abril de este año 2023. Qué bueno que están con nosotros. Es un tiempo donde vamos a ponerles al día durante esta hora, actualizarles con las noticias relevantes, destacadas. Quisiera el Monsanto con ustedes. Acompáñenos a conocer los detalles de las informaciones. Mire, vamos a iniciar con la primera noticia de cómo condenan a 20 años de prisión a hombre que violó niña de tres añitos en esta ciudad de Santiago. Nuestra compañera Natalia Estrella trabajó la noticia con más amplitud y a dos cuenta. La sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago en contra de Eder Sombran López acoge en todas sus formas la solicitud que hizo la Fiscalía contra el acusado por los hechos cometidos en contra del infante de quien se omite su nombre para preservar sus derechos. El representante de la Fiscalía de Santiago, Elvin Ventura, detalló los hechos gravosos cometidos contra la víctima por el acusado, quien fue hallado culpable de incurrir en violencia basada en género, violencia sexual, abuso sexual y psicológico, delitos tipificados y sancionados por tres artículos del Código Penal Dominicano modificados por la Ley 24-97 de violencia de género. Además, se aprobó la transgresión del artículo 396 de la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. El Tribunal, además de la pena privativa de libertad, condenó civilmente al acusado a pagar 200 mil pesos en favor de la familia de la menor agraviada. La teoría fáctica cita que los hechos tuvieron lugar en mayo del año 2021, cuando el hombre, abusando de la vulnerabilidad de la niña, la violó sexualmente, hecho que cometió en presencia de un hermano de la víctima, también menor de edad, lo que constituye en sí mismo un agravante de los hechos. En la sustentación de las pruebas, la Fiscalía presentó al Tribunal los informes médico-forenses sobre evaluaciones sexológicas y psicológicas que evidenciaron los daños físicos y emocionales que provocó el procesado a la víctima. Para N55 Noticias, Natalia Estrella. Entre otras noticias, en este viernes mostramos cómo la gobernadora de Santiago sugiere a huelguistas a protestar, pero pacíficamente. Así se refirió Rosa Santos, que pidió a estos grupos de organizaciones populares que han convocado a un paro regional el 24 de abril en demanda de Obras Sociales a protestar de forma pacífica, respetando el orden público y evitar los saqueos. Tenemos los detalles. Nosotros lo que esperamos es que si deciden ir a la huelga, como derecho que tienen, pues bueno que lo hagan sin saqueo, porque la mayoría de estas huelgas lo que buscan es el saqueo, el asalto, el atraso, porque cuando tú cierras tú, una ciudad se cierra, se atrasa. Y aparte cuando a ti te roban tu trabajo, lo que tú has ganado durante tu vida y un grupo de saqueadores te roba, entonces esperamos que si hay huelga no haya saqueo, no se ponga en peligro la vida de las personas y que realmente las cosas vayan en paz, porque sabemos que el gobierno que representa a Luis Aminader está trabajando. Bueno, otras noticias en este momento, señores, y es que el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Asis Sandifilpo, apoyó la decisión de la Junta Central Electoral que advierte que será estricta con la fiscalización del financiamiento político tanto en el sector público como privado. Y además, el cumplimiento de los topes de los ingresos, los candidatos que presenten los partidos para las elecciones 2024 como árbitro de ese proceso. Tenemos más. Porque eso le da sanidad no solamente a los procesos, sino a los mismos partidos y al sistema democrático. Porque los partidos van a tener que manejarse con la posibilidad necesaria, no solamente en el dinero que reciben de la Junta Central Electoral, sino también en los aportes, que son muchas veces, a veces hasta sin el consentimiento de los mismos partidos políticos, son permeados por dinero que realmente entra al sistema a manera de colaboración, pero que no es dinero bien habido. Y yo creo que con esto la Junta Central Electoral hace un aporte a la sociedad, hace un aporte a la democracia, hace un aporte a los partidos, que realmente están interesados en participar en un proceso que sea diáfano, transparente, y sobre todo en que el resultado sea producto del escrutinio y que transmita el respeto correspondiente. Miren, otras noticias para ustedes. Y vamos a compartir ahora esta situación que hay que poner mucha atención porque se está dando muy a menudo constantemente. Miren lo que vivió el ex pelotero de grandes ligas de la República Dominicana, Luis Polonia, en los últimos días. Y mire, y es que precisamente recordamos, claro, a él como líder de hits en la República Dominicana, bueno, víctima de una red de estafadores, señores, que usan la vía telefónica y las redes sociales como medio para poder cometer sus delitos, por cuyo hecho fue detenida también una mujer que retiró de una entidad bancaria la suma de 43 mil pesos, producto de la estafa realizada al deportista. Señores, el asunto es delicado, como está aconteciendo. Usted dirá, pero cómo va a ser una persona adulta, una persona con sus cinco sentidos, puede dejarse estafar. Sí, cualquier persona. Usted puede tener miles de títulos en especialidades, pero hay un momento que cae en la trampa. Y es así como se está manejando porque son profesionales en la materia dedicado a esto, a tumbar a la persona cibernéticamente. Vamos a escuchar el reporte con Arturo Taveras de la Noticia. Tras ser estafado por los delincuentes que desde la cárcel roban identidad a los amigos de las personas a engañar para hacerse pasar por ellos y crear confianza en la víctima, Polonia colgó un video en su canal de YouTube en el que explica cómo se produjo la estafa en su contra. Explicó además que los estafadores robaron los datos personales de un pelotero amigo suyo conocido como Bernardo Toribio Cucci, quien reside en los Estados Unidos, por lo que cuando le enviaron los mensajes de textos, pues confió en que se trataba de una persona conocida y que por eso accedió a pagar el dinero que le pidieron por el envío de tanques con objetos del hogar desde los Estados Unidos, así como la renta de un vehículo. Tras ser estafado, Luis Polonia reveló que en la Fiscalía de Santiago se enteró además de que otros peloteros y una gran cantidad de personas han sido estafadas con el mismo método utilizado en su contra, incluyendo a una señora a la que le robaron más de 5 millones de pesos. En ese sentido, el ex pelotero de Santiago exhortó a la población tener cuidado con los mensajes que reciben por las redes sociales. El mensaje que yo le estoy llevando a ustedes ahora mismo vale más que los 42 mil pesos, porque lo que hicieron fue que le sacaron una gota de agua al mar, eso es caballaje, eso yo lo recupero hasta cuando yo suba esto en YouTube, para que ustedes vean que es lo que es. Pero yo lo que quiero llevarle a ustedes, han hecho un azopado en las redes, que eso no tiene madre con esto, como que fue que a mí me estafaron y me dejaron en olla. Entonces yo lo que quiero llevarle a la historia, contarle todo a ustedes con lujos y detalles para que ustedes no se dejen estafar. Cuando ustedes vean que lo llamen y le pongan una situación de dinero por algo de intercambio que fuera de alcance, como yo dije, una jipeta 24 mil pesos rentada por dos meses, eso es para ustedes sí, pero ven acá ahí somos locos. ¿Me está entendiendo? Yo porque me pusieron el video de mi hermano Cuchi, lo vi, me dejé llevar. Pero es para que ustedes vean que tan lejos ellos llegan. ¿Entienden? Para que ustedes, mi gente, no se dejen joder. Cuando estoy en la fiscalía, haciendo mi papeleo, poniendo todo mi vaina, ¿saben qué? Porque hace una semana atrás a una señora la hicieron depositar 5 millones de pesos que ha perdido. Usted puede creer esa vaina. 5 millones de pesos. N55, Arturo Taveras. Estas personas especializadas en darle seguimiento a su vida a través de las redes sociales son profesionales desde la cárcel que están estudiando minuciosamente cada detalle, donde usted, pues, como le pasó a Luis Polonia, puede pensar, bueno, esto es algo real, le está mandando un video de alguien que conozco. Y situaciones que se dan, como envíos de cajas, por favor, hay una situación que está pasando la fulana, que esa fulana usted la conoce. Y por favor, necesitamos que usted pague, por lo menos, pague el envío, se le ha presentado una situación de salud, puede escribirme hasta el WhatsApp. O sea, hay unos contactos y temas basados a estas situaciones que se están dando, tan reales, que usted dice, bueno, pero hay que hacerlo, es una emergencia, hoy por mí, mañana por ti, cuando tiene a ver, igual que si usted abre un link que le envíen, mucha cuenta con eso, especialmente en lo Instagram y demás, que le manden informaciones de enlaces para usted accesar, depende de lo que usted haga en su Instagram o en su red social, le van a enviar ciertas informaciones atractivas para que usted quiera averiguar un poco más de lo que ha recibido. Y ahí mismo pueden hasta probar su identidad también. Hay muchas cosas que se están dando en estas redes. Señores, vamos a presentarles en este momento, para cambiar de tema, a nuestro invitado especial de hoy, del café de Diario 55. Aquí lo mostramos en este tiempo. Las declaraciones fueron brindadas en el programa matutino El Café de Super TV 55, donde Impólito Martínez indicó que el municipio está siendo administrado por las autoridades equivocadas, puesto que en sus palabras, los funcionarios que laboran en el área solo buscan beneficios económicos y que no se enfocan en resolver necesidades tales como recoge la basura de forma adecuada. Lo que pasa es que está en manos equivocadas, que son gente que no nada más buscan el poder del dinero y el poder por el poder, pero no tienen ningún compromiso con la participación de la gente en la transformación de esa realidad en una comunidad más, digamos, promisoria que vaya resolviendo sus problemas. Martínez también expresó que la alcaldía de Santiago Oeste utiliza las obras del gobierno central para atribuírselas como parte de su gestión. La gestión del señor director municipal se acostilla en unas supuestas obras que ha hecho el gobierno central, en el famoso monorriel, en una serie de cuestiones, pero que no le corresponden a él presentarla como gestor. Entonces ha fracasado, en resumen, esta gestión ha fracasado y el tema, por ejemplo, no es abstracto el tema de que hay que organizar el tránsito, hay que mejorar el servicio de transporte para la gente, hay que hacer a la comunidad más segura, porque antes tú puedes decir, bueno, los niveles de delincuencia y de violencia y de inseguridad en todas partes son muy altos en la República Dominicana, pero si aquí no teníamos un ayuntamiento y ya tenemos un cuerpo policial municipal, tú tienes una serie de actores comunitarios, tú tienes un ayuntamiento para que eso incida en disminuir. Adicionalmente afirmó que el expresidente Leonel Fernández será el ganador de las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2024, llegando a explicar que sin importar que sea la primera o la segunda vuelta en las votaciones, el político dominicano obtendrá la victoria. Natalia Tavares para N55 Noticias. Es tiempo de hacer una breve pausa en N55 Noticias. Al regreso les presentaremos a ustedes el tema de cómo autoridades judiciales investigan hombre por asalto, incluso violencia de género en esta ciudad de Santiago. No se pierde los detalles que dice la policía respecto a este tema. Después ampliaremos la información de cómo desarrollan tercera ruta MIPIMES en Santiago. Más detalles, solo en minutos. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en N55 Noticias. En este bloque mostramos cómo autoridades judiciales en este tiempo investigan, señores, a la profundidad, hombre por asalto y violencia de género, especialmente en esta ciudad de Santiago. Tenemos los detalles con la policía porque siempre nos explican las informaciones con detenimiento para así compartirlo en las redes sociales y también en los medios de comunicación. Fernando Pérez Valerio, que es el vocero de la Policía Nacional, nos cuenta. Seguimos en la calle con los operativos, seguimos con lo que son la operatividad, las investigaciones. Tenemos para informarle que fue apresado en el municipio de Licey, Alexander Antonio Lullón, Aria Tunina. Esta persona de 28 años de edad fue apresado mediante órdenes de arresto número 02210-2023 y 01812-2023. Esta persona, la primera orden de arresto por atraco a mano armada y la segunda por violencia intrafamiliar contra su ex concubina. Ya se está haciendo el envío a lo que es la Fiscalía para que en las próximas horas se le conozca medida. Bueno, ahí está la información. Precisamente una ardua labor de inteligencia y operatividad fue apresado este hombre, quien ya habló, Fernando Pérez Valerio, vocero de la Policía. Este hombre quien era activamente buscado mediante órdenes judiciales por asalto y violencia de género en esta ciudad de Santiago y que actualmente se encuentra bajo investigación para fines correspondientes de ley. Otras noticias con imágenes mostramos con el objetivo de seguir impulsando el emprendurismo y la creación de nuevos empleos del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Junto a otras instituciones, desarrollaron en Santiago la tercera ruta MIPIMES, durante la cual se impartieron cursos, talleres, en coordinación con las asociaciones empresariales de la ciudad. El evento formativo tuvo como lugar propicio las instalaciones del Parque Central de la Ciudad Corazón. Mostramos. Sabemos que Santiago ha generado el proceso de generación y recuperación de los empleos post-pandemia en la región del Cibaba. Desde aquí se pudo mostrar al mundo lo que fue la apertura y mantener el trabajo en la zona franca y el aumento de la exportación de ademán del tabaco, un producto emblemático que representa lo hecho en República Dominicana. Además, en materia de MIPIMES, se posiciona como la tercera provincia en creación de empresas normales con más de 25.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas aportan alrededor de 8.950 millones de pesos en cuanto al pago de impuestos. Y estos son datos sólidos de la Dirección General de Impuestos Internos. O sea que además de que vienen, invierten, producen, y es lo que decía el senador Eduardo Estrella, de una alianza público-privada, de la mano amiga que viene a fortalecer, a institucionalizar, a formalizar al pequeño empresario, pagan sus impuestos y con esos impuestos también se hacen otras obras, como el metro, como el teleférico, como los hospitales, como todos los apoyos que da el gobierno con un presupuesto bien administrado. En este contexto, que hemos decidido celebrar en nuestra ciudad corazón, esta tercera ruta MIPIMES del año 2023, la principal iniciativa de intervención territorial que impulsamos desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. El momento formativo que estamos mostrándoles en este momento tuvo como lugar propicio las instalaciones del Parque Central de la Ciudad Corazón. Señores, el pasaporte, entre otras noticias, se ha convertido en el documento más solicitado en la República Dominicana. Natalia Estrella nos dice más. Para ocupar los primeros espacios en las filas, muchos ciudadanos madrugan y otros prefieren amanecer en el lugar para ser primero, porque en su gran mayoría los solicitantes de pasaportes se van con las manos vacías, debido a que no hay las llamadas tripas para emitir el documento o les informan les será entregado en dos o tres meses. En ese sentido, para obtener el pasaporte hay que confesarse con el diablo, porque persisten los problemas en la Dirección General de Pasaportes de la República Dominicana, por lo cual hacer una simple renovación de ese vital documento le toma hasta tres meses a un ciudadano. La crisis en la expedición del documento estalló a comienzos del presente año, lo que provocó la cancelación del director de esa oficina y la designación de uno nuevo. Las autoridades de la oficina local de la Dirección General de Pasaportes explicó que debido a la gran cantidad de solicitantes del documento, tuvo que incrementar la seguridad militar en la segunda planta del edificio de oficinas públicas presidente Antonio Guzmán, el Huacalito. Las labores en esa oficina son normales, sin embargo, algunos desaprensivos extorsionan a ciudadanos, vendiéndoles turnos por 500, 600 y hasta 700 pesos. Los ciudadanos que acceden a la oficina de pasaportes se quejan de las deficiencias en los servicios que ofrece la institución, que para obtener el documento hay que llegar a las 4 de la mañana, porque solo se atiende a 200 personas por día, específicamente 100 VIP y 100 normales. Para N55 Noticias, Natalia Estrella. Otros temas para ustedes en esta oportunidad, señores. Vamos a mostrarles a esta dama, mujer incapacitada, clama ayuda al presidente para sobrevivir en Santiago. Ella es Carmen Jacqueline Núñez. Se la presentamos. Una mujer incapacitada, clamando con canto el apoyo urgente del presidente Luis Abinader Corona para no seguir viviendo en las calles de la ciudad de Santiago. La incapaz de valerse por sí misma perdió su casa, producto de un incendio, señores, por las condiciones en las que se encuentra actualmente. La mujer espera no seguir moribunda, deambulando en las calles de la ciudad corazón y cuando le llegue la hora de partirse en un lugar digno y seguro. Vamos a escucharla porque está clamando con canto el apoyo urgente al excelentísimo presidente de la República. Un presidente no tomaba en cuenta de darnos una casa, un suelo, o una ayuda de comida. Entonces, había unos hermanos, trece, y de los trece no pusimos cinco inválidos sin darnos nada. Pero, después de ahí, siguieron la familia, poniéndose activo, inválido, de cáncer, en muchos de los pies, en muchos de los brazos. Mi esposo murió de cáncer, mi hermana murió de cáncer, mi suegra murió de cáncer, y mi familia. Entonces, yo estoy en la calle, soy huéfana, se titula Luis Abinader. Dice aquí, Luis Abinader, yo confío en él, y quiero bailar un merengue con él. Luis Abinader, yo confío en él, y quiero bailar un merengue con él. Señores, la verdad da impotencia y ver es la situación de la dama. Ella es Carmen Jacqueline Núñez, una mujer incapacitada, clamando a través ya de un canto, después que expresó sus palabras, está pidiendo el apoyo urgente del presidente de la República. Anda en las calles de la ciudad de Santiago sin un techo. Su casa la perdió a través de una situación de un siniestro. Y miren, señores, ahora está, pues, los días les preocupa en el día a día a ella. Cada vez que ella siente que llega la noche, no sabe quizás dónde va a pasar esa noche, porque no tiene la posibilidad. Y al final de la entrevista que N55, pues, realizó, pues, hizo un llamado a través de una melodía a todo pulmón, el poco ánimo, el poco, verdad, el valor que pueda ya quedarle a esta dama para que esto llegue a los oídos del presidente de la República, Luisa Binader, y ella pueda tener un hogar digno, un techo donde terminar los últimos días. Usted vio cómo fue que terminó toda su familia. Todos murieron alrededor de cáncer, prácticamente está sola. Así que, un llamado directo y en vivo para la primera dama y también para el excelentísimo presidente de la República con el caso de esta señora Carmen Jaqueline Núñez. Nosotros pausamos. Volvemos en poco tiempo con más noticias. Gracias. 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 Señores, más temas. En este viernes estamos actualizándoles. Y la verdad que el mundo está patas para arriba cuando usted se pone a estudiar las cosas que suceden, ¿verdad? Escrito está, como dice por ahí la palabra. Pero miren cómo están investigando. Mostramos imágenes a un profesor que es acusado en esta oportunidad de masturbarse frente a alumnas, ¿eh? Adolescentes en La Vega. María Tejada Lorenzo nos da los detalles de qué fue lo que le pasó a este maestro. Tenemos más con ella. El detenido es Juan Carlos Delgado Marte, de 34 años, acusado de violar los artículos 37, 40, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 55 y 68 de la Constitución de la República, además del Código Procesal Penal y el artículo 333 del Código Penal Dominicano. Según una nota de la Policía Nacional, el hecho ocurrió el pasado 28 de marzo. Las menores antes mencionadas se encontraban saliendo del Liceo Felipe Soriano Bello. El nombrado Juan Carlos Delgado Marte se ofreció a darles una bola para lo que las menores aceptaron, ya que el nombrado era su profesor. Mientras se dirigían a su casa, iban conversando y notaron que el maestro se estaba masturbando y expresándoles que él extrañaba darles clases y dejarles tareas. La nota no explica en qué tipo de vehículo andaba el maestro ni hasta dónde llevaba a las adolescentes. Para N55 Noticias, María Tejada Lorenzo. El Banco de Reservas Añadió que la producción arrocera es un sector estratégico para el desarrollo nacional, ya que contribuye a lo que es el aumento de las exportaciones, la creación de empleos en las zonas rurales, lo que es también la reducción de la pobreza y la desigualdad y la expansión de la clase media en el país. Otros temas para ustedes. Empresa de Jarabacoa ofrece 50 mil pesos por información sobre banda que asaltó entidad de empresa de Jarabacoa. Están ofreciendo otros 50 mil pesos, señores, por información sobre esta banda. Ojo con este tema y los detalles. Por supuesto, lo trabajó Natalia Estrella. Nos explica el asunto a profundidad. Compañera. Según el colaborador de N55 Noticias en Jarabacoa, Fabio Hernández, el hecho ha ocurrido la tarde del pasado miércoles 12 en la calle Federico Basilis. Dos desaprensivos entraron a la empresa dedicada al turismo, sustrayendo la suma de 108 mil pesos. En ese sentido, la compañía ofrece la suma de 50 mil pesos a quienes ofrezcan información sobre los atracadores, los cuales quedaron captados en un video. Luego de tres días de ocurrir el caso, la Policía Nacional de La Vega no presenta ningún avance sobre la investigación. Meses atrás, una banca de lotería fue atracada en el mismo lugar y en tiempo récord fue resuelto. Los atracos, asesinatos y otros actos de delincuencia han surgido en el turístico pueblo. Los empresarios de la referida demarcación empiezan a preocuparse debido a la inseguridad que se está viviendo en el municipio en las últimas semanas. Por la elevada tasa de criminalidad en el municipio, comunitarios y empresas de dicha zona solicitan a las altas direcciones de seguridad policial y turísticas presten más atención al pueblo. Para N55 Noticias, Natalia Estrella. Señores, otros temas para ustedes, un muerto y tres heridos en accidente de tránsito en Puerto Plata. María Tejada Lorenzo nos cuenta. La víctima fue identificada como Jorge Luis Viloria García, quien era oriundo del sector Villa Islabón en el distrito municipal de Sabaneta de Yásica. Según informaciones, Viloria García fue arrollado por un camión en el mismo instante que pretendió girar a bordo de una motocicleta, muriendo por fractura en la base del cráneo. Mientras que tres personas resultaron heridas en dos accidentes ocurridos por separado en la avenida Manolo Tavares Justo y el malecón de la ciudad San Felipe de Puerto Plata. Los lesionados fueron auxiliados por unidades de rescate ámbar y del Sistema Nacional de Atención, Emergencias y Seguridad, el 911, debido a que resultaron con golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Este accidente se suma a las otras muertes ocurridas en esta semana, donde tres niñas y un chofer fallecieron en un choque entre dos camiones en el municipio de Sánchez, provincia de Samaná. Mientras que en la autopista Duarte, en el tramo Piedra Blanca de Bonao, en la provincia de Monseñor Noel, al menos cinco personas murieron, entre ellas tres niños, en un aparatoso accidente de tránsito entre dos jipetas registrado la madrugada del pasado martes. Para N55 Noticias, María Tejada Lorenzo. Nuestro compañero Arturo Taveras nos preparó un interesante resumen este viernes, como en el día a día de los temas económicos más destacados. Compañero, adelante, actualícenos. Las empresas que caen dentro del requisito de efectuar el pago de los salarios a sus empleados quincenalmente comenzarán a desembolsar el sueldo correspondiente a la primera quincena de abril este viernes, con el aumento aprobado en marzo pasado al salario mínimo del sector privado no sectorizado. Durante el transcurso del 2021, tanto la normativa local del precio de transferencia como la internacional sufrieron cambios para los efectos de la República Dominicana, mientras que la Organización Internacional para la Cooperación y Desarrollo Económico publicó una versión actualizada de las directrices del precio de la transferencia para las empresas multinacionales y administraciones tributarias. El administrador general de la institución bancaria Banreservas, Samuel Pereira, dijo que entre el 2012 y 2022 Banreservas destinó 66 mil millones de pesos para el programa de ignoración de arroz, de los cuales se han procesado desembolsos por 54 mil millones. Con el objetivo de diversificar la cartera de los fondos de pensiones, la Comisión Clasificadora de Límite de Inversión y Riesgos aprobó en diciembre del 2022 la consideración como alternativa de inversión en el programa de emisiones de cartas públicas de acciones de la compañía César Iglesias. Todo ciudadano aprobado entre las pensiones dignas al movimiento de jubilaciones, sin embargo, el salario que reubicarán a los trabajadores mensualmente al momento de su retiro no dependerá de la edad en la que deje de trabajar, sino del número de cotizaciones que haya acumulado durante su vida laboral, por lo que el 33 y 43% de cotizaciones está en riesgo de tener una pensión disminuida. El FMI cree que los países de Latinoamérica deberían poner en marcha políticas fiscales más estrictas, siendo, por ejemplo, los impuestos a los ricos para mantener la alta inflación y quitarle así los precios a los bancos centrales en su política monetaria, la cual presiona la inflación a nivel mundial. N55. Resumen económico. Arturo Taveras. N55. Resumen económico. Arturo Taveras. N55. Resumen económico. Arturo Taveras. Muy bien. Resumen económico. Arturo Taveras. Gracias por ver el video Gracias por seguir con nosotros en N55 Noticias En este momento nos vamos a las calles Vamos a conectar con nuestra compañera María Tejada Lorenzo Señores que a propósito el Colegio Dominicano de Periodistas Santiago Está celebrando en estos días lo que es la Semana del Periodista Por supuesto esto es con interesantes conferencias Y también con talleres educativos Nuestra compañera se encuentra por allí cubriendo parte de todo esto Adelante, cuéntanos Bien, saludos, así es Gisele, muchísimas gracias En estos momentos me encuentro en la Gobernación de Santiago Donde el Colegio Dominicano de Periodistas en esta semana Ha realizado diferentes actividades Y en este momento el UNESBI está dando una charla bien importante Sobre la prevención y mitigación sísmica La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura Y Edificaciones, el UNESBI, representación de la institución El director central Galvin Núñez explicó a los periodistas invitados especiales La importancia del abordaje y enfoque sobre la prevención de la vulnerabilidad sísmica Pues bueno, las edificaciones existentes Se deben de evaluar y realizar propuestas de reforzamiento Que es la función de nuestra institución Pero no solamente eso, eso no va a ser Hay que controlar las nuevas que se están construyendo Para que no se siga creando ese mar Porque no podemos ir detrás a inventar la cosa Y delante se sigue construyendo de la misma manera Por su parte, la encargada regional del UNESBI Hizo un llamado a los periodistas a indagar Y compartir siempre información verídica Sobre estos temas tan delicados Francisco, es importante que la información que se maneje Venga desde el Centro de Operaciones de Emergencia Para que sea una sola información que esté llegando No estemos cremeando informaciones Que luego pueden desinformar a la comunidad Mientras que en la noche de ayer La periodista Grisbel Medina lideró la Sena Conferencia Donde abordó el tema del periodismo a la comunicación corporativa La que habló de su experiencia con su emprendimiento personal Así como la importancia de la ética en el periodismo El error que le toque, la ética nunca pasa de moda Y la ética paga bien, paga muy bien Y el respetarse aunque el camino sea más lento Y es más perecedero y sostenible Pero la buena noticia es que tenemos las redes sociales Y tú puedes hacer mucho desde esa plataforma que es gratuita Y tú puedes contar algo desde las redes que se vean en Finlandia Y es que nuestro país está dando el valor que tiene la comunicación social Para el crecimiento, la sostenibilidad de las empresas, de las organizaciones y del país Es toda la información que tengo por el momento María Tejada Lorenzo Nosotros continuamos con ustedes a los estudios Muchísimas gracias María Tejada Lorenzo por este reporte Señores, vamos a mostrarles ahora cómo envían a prisión por 18 meses A todos los implicados en Operación Frontera Esa es la información Y es que precisamente fachada del Palacio de Justicia de Montecristi El juez de atención permanente de esa zona Impuso 18 meses de prisión como medida de coerción Contra 15 personas implicadas en la supuesta red de tráfico internacional De personas desmantelada por el Ministerio Público Mediante la Operación Frontera El Tribunal también declaró el caso complejo Por la presunta violación al tipo penal de tráfico ilícito de migrantes Por el caso están imputados Elvio José Castillo Martínez Hilario Antonio Gómez Paúl Santo Valerio Contreras Enelvi Susana Guzmán También Jesús María Cerda Costa Anelsi Escarle Cordero Núñez Y María Rafaela Batista De Cordero Así como también los miembros del Ejército Dominicano Los segundos tenientes José Dolores Hernández Merejildo Y Julio César Pujols Montero Los sargentos Mayor Rafael Contreras Y Rafael Zavala Peña Y también incluye el cabo Sandro Liranzo Javier Esa es la información Que tenemos Al respecto Sobre esta noticia Mira, vamos a conocer El tiempo atmosférico En esta oportunidad Y es que precisamente Para este viernes 14 de abril Del 2023 Señores Disminución de las chubias Precisamente Con relación A días anteriores Algunos chubascos En la tarde Se espera Una disminución De las chubias Con relación A días anteriores Y debido a una masa De aire Con menor Contenido A humedad Por lo tanto Durante las horas Matutinas Pudieron percibir Nubes dispersas Precisamente Y en la tarde Y en la tarde Se prevén Aumentos nubosos Con algunos chubascos Posibles Tronadas Sobre el suroeste Cordillera central Y la zona fronteriza Como son Monteplata Atomayor Monseñor Noel Santiago Y también San Juan Elías Piña El este Transportando Campos nubosos Asociado A los remanentes Del sistema Frontal En el Atlántico Miren Vamos a conocer Cómo estará El sistema Y es que Para mañana Sábado Observaremos Nubes dispersas En la mañana No obstante Producto del viento Y los efectos Locales Provocarán Incrementos Nubosos En ocasiones Con chubascos Aislados La asociación De baloncesto De Santiago El Abasaca Anuncia la entrega De los reconocimientos A los atletas Más destacados Del año Y al dirigente Del año En el torneo Número 43 Del baloncesto Superior De Santiago La cita Es para este Sábado A partir de las 7 de la noche Teniendo como escenario La gran arena Del Cibao Doctor Oscar Gobaira En ese orden En ese mismo lugar Se vestirá de gala Este sábado Para recibir La celebración Del partido final Del torneo De baloncesto Superior Femenino Con refuerzos De la provincia De Santiago El encuentro Está programado Para comenzar A partir de las 5 de la tarde Donde el combinado Los equipos Águilas de Santiago Y Leonas de Santiago Se medirán En ese único Encuentro De muerte súbita Donde el ganador Se alzará Con la copa De campeón Donada por La Abasaca Hablamos ahora De las grandes ligas Pues los Twins Vencieron a los Yankees 11 por 2 Los Rays 9 por 3 A los Reds Y los Reds 6 por 2 A los Phillies Finalmente La doble medallista Olímpica y mundial Marileidi Paulino Y el campeón mundial Y medallista olímpico Alexander Ogando Cararon sus respectivas Competencias En los Juegos Deportivos Militares Y de la Policía Nacional Que se celebran En el Complejo Deportivo De la Ciudad De La Romana Paulino alcanzó La primera posición Con 50 segundos Y 33 centésimas Mientras que Alexander Ogando Dominó la modalidad De los 400 metros Lisos Con 45 segundos Y 53 centésimas Gracias 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 Señores Gracias por seguir Con nosotros Más informaciones Y ahora vamos a tratar Algunos temas Internacionales Entre ellos El tema esencial Que vamos a destacar En este viernes Es como Tres dominicanos En esta oportunidad Son acusados De matar A una mujer Con sobredosis En los Estados Unidos Tres dominicanos Fueron detenidos Por la policía De Providence Estados Unidos Acusados De haberle vendido Fentanilo Mezclado con heroína A una mujer Que falleció Tras una sobredosis Los detenidos Son Noel Ignacio Moronta Nelson Arreyes Y Marín Solano Fueron arrestados Durante un allanamiento A un laboratorio Donde procesaban Las drogas Señores Imagínense el caso De lo delicado Que es Y fueron acusados De posesión Con la intención De la distribución De fetanilo Y heroína Conspiraciones Sustancias controladas Y no informar Una muerte Con la intención De ocultar Un delito A los arrestados Le fueron ocupados Más de 900 gramos De heroína 200 gramos De fetanilo Y 82 mil 550 dólares En efectivo Esa es la información Pero también tenemos Otros temas internacionales Y es que Transcritos de auxilio Por estar encerrados En camión Rescatan a 209 migrantes En México Señores El Instituto Nacional De Migración De México Informó Que fueron encontrados Encerrados En el contenedor De un camión Abandonado En una carretera Del estado de Veracruz Un total de 209 migrantes Que gritaban auxilio Imagínense que momento Y entre los que había 25 menores de edad Señores Que estaban sin acompañante Las fuerzas de seguridad Abrieron inmediatamente Las puertas Cuando hallaron En condiciones De hacienamiento A los migrantes Que proceden De diferentes países Latinoamericanos Y que pretendían Llegar a la frontera De los Estados Unidos Pese a eso Van a ser repatriados A sus naciones Ya que no cuentan Con documentos Que comprueben Su estancia legal En México Fuerte el caso Escuche eso Tras gritos De desesperación De impotencia De auxilio Por estar encerrados En un camión Rescatan a estos 209 migrantes En México Bueno Los temas Internacionales Lo cambiamos En este tiempo Sí Y ahí está Nuestra compañera Pues Natalie Que ya salió en pantalla Nos actualiza Ahora en este viernes Con todo lo que tiene que ver Del mundo del entretenimiento Compañera Adelante Así es Y será llegado El momento De conocer Las novedades Del mundo Del entretenimiento Y pues Hay que destacar Que un musical Inspirado En la Cenicienta Es importante Clásico Llegará Al Teatro Nacional Conozcamos los detalles De estas y otras informaciones Desde este viernes Y hasta el próximo domingo Será presentada La versión de Fran Seara Del icónico musical La Cenicienta En el Teatro Nacional La producción artística De la destacada actriz Cecilia García Cuenta con un elenco Integrado por Noveles Y experimentados talentos Que durante varios meses Han venido trabajando Para ofrecer a la familia Una puesta en escena De calidad La Dermaturgia De Fran Seara Reunirá en las escenas A Cecilia García Graviela Juanma García Joni Estrella Luz García Miguel Leondor Ana Rivas Carolina Rivas Reoldo López Y Sócrates Montaz El elenco De la Cenicienta Lo completan Ángela Bernal Como madre de la Cenicienta Así como cantantes Bailarines Y actores Con la coreografía De Nathalie Borso Y la codirección De Amarilis Rodríguez Y ya que hablamos De actividades La octava edición De los premios HIT Seleccionó 17 artistas Y figuras dominicanas Encabezadas por El Alfa Romeo Santos Y Chris Lebron Entre los nominados Para la entrega Del próximo 8 de junio La denominada Fiesta más caliente De la música latina Reunirá a 150 artistas Reunirá a 150 artistas Que hacen parte De las telnas Nominadas a la nueva edición De la premiación Que contará con Tres nuevas categorías DJ del año Canción del año Y mejor contenido Plataforma musical Que seguirán Ensartando el trabajo Dentro de la escena Musical Por otro lado La comunicadora Karen Yapor Dio frente a los rumores De embarazo Que surgieron Tras sus seguidores Después de verla Con libritas de más Y el cabello Sin tintal Yapor Confesó Que solo ha aumentado De peso Debido a que Los días Ha estado Disfrutando de comida Bien sazonada Según ella A boldo de yate Que adquirió Junto a su esposo Y el padre De sus dos hijos El ex velotero Edwin Encarnación Y pues finalmente Durante una entrevista En el programa El enfoque radio show El exponente De música urbana Roche RD Anunció Que en este año Ofrecerá un concierto En el palacio De los deportes Del cual informará Los detalles En un encuentro Con la prensa Y bueno Ya estuvimos conociendo Los detalles De los titulares De estas De los Del entretenimiento Y pues nos pasamos Con mi compañera Giselle Feliz viernes Interesante Como siempre Nathalie Lo que traes acá A N55 Noticias Que pases también Un excelentísimo Fin de semana Compañera Siga bella y elegante Nos vemos A ustedes Pásenla muy bien Solo en minutos El reboot de la tarde No se pierda El contenido interesante Para este viernes Chao 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 Chao